Gracias por ver el video. En este caso veremos las estrategias de negociación para principiantes. Quiero comentarles que aunque la negociación consiste simplemente en discutir con la contraparte un conflicto para encontrar una solución sobre un tema en específico, en algunos casos el solo hecho de escuchar o leer la palabra negociación nos pone nerviosos, pues nos evoca quizá un miedo a lo desconocido. Sin embargo, se debe tomar con tranquilidad, ya que la negociación es un arte que sin darnos cuenta realizamos todos los días en distintos ámbitos de nuestra vida, ya sea en la familia, en la comunidad, en la escuela o en el trabajo. Negociar es un proceso que involucra varias etapas buscando llegar a un acuerdo de intereses mutuos. ¿Cuál es el objetivo de este curso que hoy les presentamos, esta segunda parte que les estamos presentando? Pues muy bien, es dar a conocer los aspectos principales de la negociación y sus aplicaciones en la vida cotidiana, que lleven a los participantes a construir estrategias, de acuerdo con sus habilidades y destrezas con las que cuenta, para lograr un espacio de negociación ante un conflicto y enfaticen en los aspectos que se requieren para una negociación exitosa en la resolución de conflictos a nivel familiar, personal, comentario o laboral, como ya les comenté. En este módulo podrán encontrar diferentes definiciones de negociación y sus características y sus diferentes etapas de implementación. También verán el modelo de negociación de la Universidad de Harvard. Veremos cuántos tipos y estilos de negociación existen y nos introduciremos en la metodología de negociación. Asimismo, encontraremos las fases de la negociación en el proceso de un conflicto. Conoceremos los pasos para negociar y quizá con esto nos podamos convertir en personas negociadoras. Les quiero comentar que es importante que vayan realizando las actividades y lecturas que les sugerimos con la finalidad de tener una mejor comprensión del tema a desarrollar. Las habilidades de comunicación y análisis de la problemática en la que entienden para negociar una solución. En fin, estamos en la plataforma México X. Nosotros somos parte del equipo de INDESOL del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Mi nombre es Sergio Gilista del equipo de Capacitación a Distancia y les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias y espero que este curso les sea de mucha utilidad, así como la primera parte que ya les brindamos. Muchas gracias. 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 Gracias.